...que le queda en la etapa, ahí está André Amador para ser cuarto, vamos a ver si así termina el tico. Gisgenal al final no pudo más, es que lo que hizo Gisgenal estuvo cerca de lo de Contador, también subió casi solo en Mortirono, pero hoy Contador, insisto, encuentra una de las 39 curvas que tiene ese ascenso mítico y pone un monumento. Por lo menos una placa, ahí viene André Amador y agitar las banderas de Costa Rica, porque Amador está más que nunca metido en la carrera, quiere la tercera o segunda, a ver cómo se la juega, pero ahí está André Amador. Está en la pérdida de cuarenta, casi va a perderlo muy bien. Ya le brincó Trofimov, ahí responde el tico del Movistar, al parecer el ruso está peleando en esa plaza, ahí entra André Amador y aquí hay que contarnos...